La tarde continuará calurosa, habrá abundante nubosidad fundamentalmente sobre las zonas litoral y norte del país, generando inestabilidad, lo que no descarta en un chaparrón la formación de alguna tormenta aislada. El martes será una jornada húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad, lo que puede estar generando algunas lluvias y tormentas aisladas, principalmente sobre la zona centro, litoral y norte del país. El miércoles condiciones de tiempo estable, ambiente fresco en la mañana, evolucionando de cálido a ligeramente caluroso la tarde con buena presencia de sol. En capital y área metropolitana, la tarde continuará calurosa con escasa nubosidad. En los próximos días continuará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad el día martes, generando ligera inestabilidad en la zona.